Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el nombre suyo? Diorno Sánchez. El jueves de la semana pasada fue usted vino, ¿verdad? Sí. Aquí tengo un resultado de un embarazo positivo. ¿Positivo? Mire, usted está embarazada. ¿Usted está segura que eso está bien? ¿Cómo? Si está segura que está bien, ¿puedes revisar otra vez, por favor? No, yo no tengo que revisar nada porque yo soy doctora, para eso yo estudié. Pero puede ser que esté equivocada. No, eso no está equivocado. Aquí con la salud no nos equivocamos. Probablemente la equivocada fuiste tú cuando te pusiste ahí de contentona a tener intimidades sin saber lo que estaba haciendo. Embarazada, mi amor. ¿Pero? Tres semanas de embarazo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ay, yo no sé, mi amor. Yo estoy aquí para decirte tus resultados, no para darte consejos. Pero... Pero, ¿puedes revisar otra vez, una última vez? ¿Está bien? Mira, mi amor. Paciente femenina de 16 años de edad, embarazada. Dos semanas de embarazo tiene. Pero yo no sé qué voy a hacer ahora. Mi mamá me va a matar, Dios mío. Ay, mi amor, eso no es mi problema. Debiste de pensarlo antes. Porque una persona de la edad tuya debería de estar estudiando ahora mismo. No pensaba en andar callejando. Yo ni sé quién es el padre. Yo no sé. Ay, mi amor, pues peor aún. Peor aún. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo no sé. No sé. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, mi amor, lo que te puedo decir es que ya en un embarazo, en ese nivel, tienes que empezar a darte tratamiento, cuidado, empezar a tomar ácido fólico y todas esas cosas. Y no hay otras opciones. No, no hay opciones. Cuando uno comete un error, la única opción es echar pa'lante con el error que uno cometía. Pero, yo ni siquiera sé lo que estaba haciendo. O sea, eso solamente fue una sola vez. ¿Cómo es que eso va a ser positivo? Ay, mi amor, con eso basta una sola vez para quedar embarazada. Debiste de pensarlo mejor. Dios mío. Una sola vez basta. Eso es para que tú veas con quién te juntas, mi amor. Que no todas las amiguitas que andan por ahí son buenas compañías para uno. Así que, mira, ahí está tu domingo 7, mi amor. Embarazada. Gracias. Que pase buen día. Cuídate. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué me esconde? Nada. ¿Qué me esconde, Johanna? Nada. Algo tú me estás escondiendo. Déjame ver. Que no es nada. Déjame ver que tú me estás escondiendo ahí. Déjame ver. No puede ser. ¿Qué es esto, Johanna? ¿Qué es esto? Dime. Yo no lo puedo creer. Mami. No puedo creer lo que mi sobra está mirando. Mami. Dime. Explícame esto, Johanna, por favor. Mami. Son 16 años que tú tienes solamente. Un error. Un error. No me hable. Un error, mami. Por favor. Esa no es la educación que nosotros te hemos dado, Johanna. ¿Qué va a decir tu papá? Dime. Tanto sacrificio. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Es lo que yo puedo controlar? No es lo que yo quiero que tú hagas. Es lo que tú hiciste. Lo que tú no pensaste. Dime, ¿no pensaste? Yo no sabía que iba a salir así, una sola vez. Yo no sabía que iba a salir así. Los errores se pagan y ahora mismo te me va de la casa. Mami. Yo no voy a aceptar. No tienes por qué exagerar tampoco. No, eso no es exageración. Yo no voy a permitirlo. Te me vas de la casa. Mami, por favor, entiéndame, mami. No tengo que entenderte. Solamente que yo no te voy a aceptar aquí con una barrilla con 17 años. Mami, pero... Tú acaso... Pero yo soy tu hija. Tú crees que tú vas a acabar con mi matrimonio. No. Te equivocaste. Te me vas. Te me vas. Te me vas de la casa. Mami, pero estás exagerando. Eso no tiene que... Te me vas de la casa. No lo voy a aceptar. Es que te me vas de la casa. Mami. Te me vas. Te me vas. Pero por favor, entiéndeme. Podemos buscar una solución. Tantos sacrificios que hicimos por ti. Lo dimos todo. Gasté todo en ti. Mira cuando tú puedes... O un domingo 7, dime. Pero podemos buscar una solución. No. La solución es que te me vas. Te me vas. Ya. Ya. Te me vas de la casa. No. Dios. Mira, dame paz. Dame paz. No puedo creer. Mi hija con solamente 17 años embarazada. Yo no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. Esto es inaceptable. Pero te me vas. Te me vas de la casa. Te me vas. ¿Qué voy a hacer ahora? Te me vas. No sé. Pero ¿qué voy a hacer? Haz lo que tengas que hacer. Mami. Pero ¿qué yo voy a hacer? No me interesa lo que tú vas a hacer. No te puedo creer. Te me vas de la casa y punto. Te me vas de la casa y punto. Te me vas de la casa y punto. Te me vas. Te me vas de la casa y punto. Te me vas... Te me vas de la casa y punto sarc trading en tuyos. Te me vas. Te me vas. Te me vas de la cinema. Te aipas y punto貰Тo voy a음ar. Sí, mi amor, yo te, yo llego ahora, lo que pasa es que mi amiga quiere reunirse conmigo, entonces estoy aquí, pero yo te llego ahora mismo, loca, pero tú no pudiste elegir otro lugar más bonito, porque te vas a decir muy fuerte, yo no quiero que tus padres, te vas a dejar, no, no te crees, porque, mi amor, mira, lo que me vayas a decir, me lo dices rápido, porque voy por ahí con mi novio, dije que iba para la uni, Yo no sé cómo decírtelo, con la boca hablando, déjame ese, ay, pero, ay, y todo eso, mínimo un muerto que tú tienes ahí, cuéntame, cuéntame, que no tengo, ay, mira, está llena de escadillo, yo ya te monté, ay, Dios, loca, yo estoy embarazada, ¿qué? No, tú estás relajando, domingo 7, quisiera yo que fuera relajando, y ajá, ¿y qué hago? Deja a tu nervio, ¿qué? Que no sé qué hacer, mira, mi mamá me sacó de la casa, ¿cómo así, papá? No sé por dónde ir, ¿y el papá dónde está? Yo ni sé qué es el padre, ah, pero es que tú andas dando eso como café en veloso, y entonces, ayúdame, por favor, ¿tú crees que yo me pueda quedar en tu casa unos cuantos días? De verdad, yo voy a rezar más rápido, no, baby, I'm sorry for you, but I can't. Porque tú sabes que no pueden conmigo, y menos contigo. Loca, pero tú eres la única amiga que yo tengo, ¿qué tú crees que yo voy a hacer ahora? Ok, ok, para que tú hagas que yo sea buena y fiel, leal, te voy a recomendar, lo único que tú puedes hacer es sacarte a ese niño porque no sabe quién es el papá, tu mamá no te quiere en la casa, y yo, mi amor, para la mía no te voy a llevar. Pero, piénsalo, te lo saca, o conmigo no cuentes. Qué pérdida de ti es. ¿Qué voy a hacer ahora que tú? ¿Qué pasa? Pero, ¿pero qué es? ¿Qué pasa, mi niña, por favor? Pero, siéntate. ¿Qué tienes? Dios mío, ¿qué tienes, mi niña? Dime a ver qué te pasa, por favor. No puedo, mamá, ayúdame. No, 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 espera. Déjame búscate un poco de agua, espera, espera. Yo creo que lo que yo voy a hacer ahora, Dios mío. Piénsalo, te lo saca, o conmigo no cuentes. Todo por tu culpa, todo por tu culpa, si no, todo estaría bien. Piénsalo, te lo sacas. Piénsalo, te llamo. Piénsalo, te llamo. Pero, Dios mío Pero, mi niña, por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué piensas hacer? Por favor Pero Mira, bota eso Bótame eso, por Dios Pero, Dios del cielo, niña ¿Qué es lo que te está pasando? Ven, ven No, ya no puedo Pero, por favor, ven, vamos a hablar Vamos a hablar, ven Siéntateme aquí, mi niña, vamos a hablar Esta vez sí que me vas a decir qué es lo que está pasando Toma 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 Por favor, toma y hablemos Toma Despacito Despacito y háblame Háblame, amor Te escucho ¿Qué está pasando? Es que Estoy embarazada ¿Qué? Abuela, pero No me mires así No, 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 tranquila 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 Estuvo mal, pero tranquila Mi mamá me sacó de la casa, abuela ¿Cómo? ¿Que tu madre qué? Mi mamá me sacó de la casa No, eso no es posible Mi amiga me dejó sola Yo no sé qué hacer No tengo para dónde ir No, 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 tranquila Yo voy a hablar con tu madre Espera, tranquila Tranquila Tranquilízate, por favor Abuela, ayúdame, por favor Ahora mismo llamo a tu madre Tranquila, eh Tranquila Ella me sacó, ella no me quiere, abuela No, tranquila, mi amor No, tranquila, mi amor, espera Aló, Patricia Necesito que estés aquí en cinco minutos Necesito hablar contigo Te espero Espera, no, cálmate Que tu madre y yo vamos a hablar Vamos a hablar Ella tomó una decisión No creo que vaya a cambiar, abuela Claro que va a cambiar, mi amor No te preocupes Que desde que ella venga Vamos a hablar Y todo esto se va a solucionar Tranquila, Johanna Tranquila Tranquilízate Cálmate Yo sé que esto estuvo mal Yo sé que no fue lo mejor que hiciste Pero Yo tengo que hablar con tu madre Patricia ¿Qué tú haces aquí, dime? Mírame a la cara ¿Qué tú estás haciendo aquí? Mírame Te boté de la casa Mírame a la cara No lo puedo creer Oye, mujer Cálmate No lo puedo creer Siéntate Siéntate ahí Hablamos Vamos a hablar tú y yo ahora Contrólese Y vamos a hablar Vamos a hablar Yo ya sé la situación que está pasando Pero escúchame bien lo que te voy a decir Tú recuerdas Cuando tú también hiciste lo mismo Hace 16 años atrás ¿Lo recuerdas o se te olvidó? Y que lo hiciste igual o peor Y que yo tuve que soportar todo eso Y que toda mi angustia Yo tuve que tragármela Y seguir hacia adelante Para ayudarte a ti Sin darte la espalda Y hoy tú vienes a sacar la niña de la casa Escúchame bien El amor de una madre Nunca deja de ser Se dio el caso Ok Estuvo mal No es que la estoy apoyando Pero ya el caso se dio Y hay que sacar la niña hacia adelante Y ayudarla ¿Te imaginas Que encontré tu niña en el baño Tratando de suicidarse? ¡Por tu culpa! ¿Tú te imaginas Qué hubiese pasado Si tu niña se quita la vida? Explícame ¿Te imaginas Qué hubiese pasado? ¿Qué piensas hacer? No entiendo Pero admito Que pasó lo mismo Hace 16 años Como usted lo dice Ajá Pero eso no implica Que ella salga embarazada ¿O usted cree que es posible Después de tanto Usted bien sabe Lo esfuerzo que yo he hecho con ella Ajá ¿Y yo no lo hice contigo? ¿No lo hice yo contigo? Usted sabe todo lo que Yo lo hice contigo Sí mamá Yo lo hice contigo Y te saqué adelante Y hoy tú eres quien eres Gracias a mí A que te ayudé Y nunca te di la espalda Así que usted me hace el favor Recoge a la niña Y la lleva a la casa de nuevo Que esto Hay que sacarlo hacia adelante Esto no se puede quedar así ¿Te quedó claro? Sí mamá El amor de una madre Sobrepasa todos los límites Acuérdate que el único amor Que se parece Al amor de Dios Es el amor de mamá Sí es cierto ¿O es que no soy yo Tu madre acaso? Sí Entonces tienes que reconocer Que tu actitud no es la mejor No es la mejor Lo admito Está bien Giovanna Vamos a hacer las cosas De la mejor manera Yo Te pido perdón Hija Lo que pasa es que Yo no quería que Sucediera La misma historia Que se repitiera La misma escena Perdóname hija Por votarte de esa manera No quería hacerlo Pero Tú sabes Que comencé a recordar Todo Todo mi pasado Y me aterró No supe qué hacer En ese momento Por favor Yo perdóname Perdóname Chiquita Yo te perdono Boba Yo te perdono Vamos a casa Y me ater Då Gracias por ver el video.